¡Suscríbete al canal! Yo no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo.